El tiempo pasa de brisa Y los momentos se olviden Y te quedarás en el olvido Pasarán los años y se irá el tiempo Mira que despierta que la vida se teme Lo que haces hoy, mañana lo reflejarás Aprovecha hoy que tú estás en plenitud Porque mañana no se quedará Mañana no estarás Éramos niños ayer Y hoy somos adultos Pronto seremos un recuerdo Mira tu reflejo Mírate bien al espejo Mira que despierta que la vida se teme Lo que haces hoy, mañana lo reflejarás Aprovecha hoy que tú estás en plenitud Porque mañana no se quedará Mañana no estarás El tiempo se nos va El tiempo no regresará El tiempo se nos va Y no regresará Mírate bien al espejo Mírate bien al espejo